El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido se sentarán en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros son últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo del camello que quiere pasar por el ojo de una aguja, se ve que era un proverbio popular para indicar algo imposible. Lo que asusta a sus oyentes es que Jesús aplique este dicho a los ricos que quieren salvarse. Si uno está tan lleno de cosas que no necesita nada más, si se siente tan satisfecho de sí mismo y no se puede desprender de su ansia de poseer de la idolatría del dinero, ¿cómo puede aceptar como programa de vida el reino que Dios propone? El comentario de Jesús nos invita a profundizar en este tema. Pedro le replica que ellos lo han abandonado todo y lo han seguido. Se ve enseguida que ni por parte de Pedro ni de los demás es muy gratuito este seguimiento, porque dicen que nos va a tocar y Jesús les promete un premio cien veces mayor que lo que han dejado. Nosotros probablemente no somos muy ricos en dinero, pero podemos tener alguna clase de posesiones que nos llenan, que nos pueden hacer autosuficientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como para Dios, porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos los que nos poseen a nosotros. No se puede servir a Dios y al dinero, como nos dijo Jesús en el sermón de la montaña. Este aviso nos debe hacer pensar. Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito, desinteresado, sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos para juzgar a las tribus de Israel, ni de la contabilidad exacta del ciento por uno de cuanto hemos abandonado. No vamos preguntando cada día qué nos va a dar. Seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo. No por ventajas económicas ni humanas, ni siquiera espirituales, aunque estamos seguros de que Dios no nos ganará en generosidad. El que por mí deja casa, hermanos, padres, hijos, tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Un feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!